Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Ni siquiera apareció en pantalla, así fue la escueta despedida de Fabio Agostini de Ganar o Servir. Pese a que el español Fabio Agostini salió del reality Ganar o Servir. Hace varias semanas, fue recién en el capítulo de este lunes que se mostró al aire su despedida. Todo se dio luego de que el canario se enfrascara en una pelea a golpes con el argentino Luis Mateuxi, después de que le lanzara un frasco con agua en la cabeza mientras le servía el desayuno. Tras ello, el ganador de Tierra Brava habría pasado unos días aislado y alejado de sus compañeros hasta que se decidió que dejara la competencia, lo que fue comunicado a los demás concursantes en la prueba de eliminación de este lunes. Fabio Agostini, el ganador de Tierra Brava, ha decidido abandonar esta competencia, desde acá le deseamos la mejor de las suertes, mencionó Sergio Lagos en medio del terreno de juego a los participantes. Pero el español jamás apareció en pantalla, ni siquiera para despedirse de sus compañeros y equipo. Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue Mateuxi, quien le dijo en voz baja a Mariela Sotomayor, que linda que es la vida. Tras ello, retomaron rápidamente la competencia. Cabe mencionar que en días anteriores el español había acusado a Canal 13 de editar a favor del argentino la pelea dada dentro del reality, donde aseguró que, más editado. Como le cuidan el cal, sí.